¿Qué es la toma de posesión de Barack Obama como presidente de Estados Unidos para su segundo y último mandato? Y por tanto están en el acto unos y otros partidos. En segundo lugar, la relevancia que se da a los signos que representan el país, que son muy valorados y queridos y que allí están presentes sin ningún tipo de tapujos. En tercer lugar, la presencia de la familia del presidente en primera línea, la esposa, las dos hijas, la relevancia que se da al hecho de que es una persona que tiene familia y que allí están ellas presentes. Algo que aquí no practicamos. Pero quizás lo que más puede extrañar a este mundo europeo más viejo, más antiguo, es la parafernalia, la música, los desfiles, las canciones. Incluso con momentos en que el propio presidente, el que toma posesión, pues marca unos pasos de baile y canta las canciones. Evidentemente es algo propio y extraño para nosotros, pero me parece que alguna de esas cosas podrían ser útiles aquí. A lo mejor los americanos pueden enseñarnos algo en este tema, en la toma de posesión de un presidente. Gracias. 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 Gracias.